Música Empleados del Gremio de Salud Pública retomaron el paro de labores este lunes 30 de septiembre para continuar presionando por el cumplimiento de la ley de escalafón. Pacientes de diferentes hospitales de la red pública, entre ellos el Hospital Rosales, se vieron afectados con esta medida. Y tal vez ahora, tal vez así a darse cuenta, tal vez afuera en realidad como unas cosas aquí. Lo que está pasando adentro, son bárbaros, no hayan de regreso con alguien. Mire, me tocaba, me tocaba ver, voy a pasar resulta porque a mí me dan convociones, va. Y mire, y cuando yo viendo, me dice que estaban en huelga, yo necesito las medicinas porque yo no tengo. Eso es lo que yo tomo cada mes. Mire, le voy a tirar el papel para que veas que no es mentira. Yo estoy en tratamiento porque a mí me dan convociones. Y la gente me mira bien, pero yo sé que no estoy así. Te lo voy a enseñar para que veas que no es para... Mire, lea, va, vete. Ahí puede leer que no es mentira. Me dejaron para el 26 y mira que estoy, pues a ver si puedo pasar consulta. Mire. Y yo las medicinas, cuando no me las tomo, me mire, me caigo cada rato. Yo me pongo mala. Entonces aquí lo que sucede es que se desvió demasiado recurso económico a los secos y se ha dejado desfinanciado los primeros, segundo y tercer nivel. Lo que existe es una propaganda, como todos los gobiernos anteriores, pero que en el fondo no han tratado los problemas fundamentales de la salud de este país. Cientos de trabajadores marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados la inclusión del escalafón en el Presupuesto de Nación para el año 2014. ¡Escalafón! 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 Nuestra única petición es que se le dé cumplimiento a la ley del escalafón, ya que, como lo hemos venido diciendo, las leyes no se negocian, simplemente se cumplen. El hecho de que haya una mala administración en el Ministerio de Salud no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras. El año 2012 se asignaron para bienes y servicios más de 129 millones de dólares y la ministra solo logró ejecutar el 29%, devolviendo más de 90 millones a las arcas del Estado o a saber a dónde, como dicen, a la partida secreta. Y ese dinero queremos que sea utilizado para solventar las necesidades de los trabajadores. Que no nos utilicen como bandera política los del Ministerio, ni el gobierno, ni el partido del gobierno para decir que porque no van a pagar el escalafón, los pacientes se van a quedar sin insumos y sin medicamentos. Que maliciosamente se ha manejado que esta situación está orquestada por los médicos. Sin embargo, vemos, tanto los compañeros que están afuera como los compañeros que son representantes aquí, que el problema es para todo el trabajador de salud. El escalafón no solo es dado al sector médico, porque se ha manejado maliciosamente eso, sino que el 100% de los trabajadores y las trabajadoras se lo ganan con su desempeño y es un incentivo al desempeño. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hizo un llamado a los trabajadores de salud para que retomen sus labores y dialogar de qué manera se puede dar cumplimiento al escalafón. En primer lugar, el presidente y este servidor exhortamos a los que tienen paro en los hospitales y las clínicas a que se incorporen nuevamente su trabajo y que sobre la base de su incorporación juntemos un buen diálogo constructivo que permita resolver el problema. Incluso el tema de los escalafones en la medida en que fuese posible, sin que esto vaya a significar un desfinanciamiento, especialmente en el Ministerio de Salud, de medicamentos, de vacunas y de insumos médicos. Cáceres presentó a la Asamblea Legislativa el presupuesto para 2014 y confirmó que no se incluye el escalafón para los empleados del sector salud. El monto del presupuesto asciende a 4.679 millones de dólares, con un alza de 174 millones. En el salvador.com, Iris Magía.